Mi amor, ¿qué crees? ¿Vas a tener que aguantar otro mes sin que te mande nada? ¿Otra vez? Ay, mi amor, pero pues desde que te me fuiste... ...al otro lado. No nos has mandado ni un peso. Mira, si no fuera por la comadre, la del mercado, quién sabe cómo lo hubiéramos hecho Zahid y yo. Ay, mi amor. Mira, solamente aguántame un poco más. Es que ya que cobre la quincena y los gringos me paguen, pues ya te mando algo. Señor, señor. Mi amor, ¿me escuchas? No, no te escuches, espera. Papi, ¿mañana me vas a llevar a la feria del Xochimilco? ¿Xochimilco? ¿A quién vas a llevar? Sí, sí, no, no, no te escucho. ¿Me escuchas? Mi amor, ¿quién es esa niña? Papá, papá. Sí, mi amor. Es que aquí están los hijos del patrón. Sí, mira, pero bueno, te voy a dejar porque ya voy a entrar aquí a junta y ya me van a ser gerente. Ay, mi amor, qué bueno. No, pues entonces sí valió la pena que te diera el dinero para que te fueras al otro lado. Sale, carnal. Entonces, empezamos en comunicación. Te hablo después, paí. Jesús. Toma, mi amor, para que te vayas a la obra porque se te va a hacer tarde. Ay, mi amor. Tu papi anda a chambié y chambié. Ay, ya no quiero ser chalán. Es que me pagan bien poco. Sí, pero lo está haciendo por los dos. Por eso estoy pensando en mejor irme a los Unitas. Ay, pues yo tengo unos ahorros y igual y podemos comprar los pasaportes con esos para irnos. Y ya con lo de la venta podemos sobrevivir unos meses. Ay, porque yo te quiero, ¿eh? Porque tú sí me apoyas, mi amor. Te amo, mi princesa. Hice de todo para conseguir dinero y así buscar a Jesús, pero nunca contestaba las llamadas. Quise rendirme, pero ver a mi hijo y mi casa en malas condiciones me hizo trabajar y seguir preparándome por Zahid. No sé si pueda seguir esperando a Jesús, pero algo me dice que tengo que hacerlo. Porque creo en la promesa que me hizo cuando se fue. Chable. Chable. Con esto no me va a alcanzar ni para mandarle a la Andrea. Si le mando esto, mejor se lo guardo. Amor, mira, ya fui a sacar todo el dinero del banco. Sí, ya me vas a poder llevar a Disney. Bueno, voy a guardarlo en lo que, pues, busco los papeles. No, 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 mi amor, yo lo guardo. Además, ¿qué crees? Yo conozco a alguien de confianza que nos puede cruzar para el otro lado. Ay, no, Jesús, ¿un pollero? No me da confianza. ¿Qué tal que nos quita nuestro dinero? No, mi amor, tú confía en mí. Mira, además, ¿qué crees? Renuncié. ¿Qué? ¿Por qué? Ay, mi amor, pues es que, mira, yo no soy para estar siendo empleado. Yo prefiero ser jefe y ganar en dólares. Y además, cuando vamos a ir al gabacho, ¿qué no? Pues yo dije, pues, si mi vieja tiene dinero, lo mejor me salgo, renuncio y hacemos los trámites. ¿Por qué me ves así? Ándale, así es la comida. Quiero que me hagas mis frijolitos con huevito, ¿eh? Córale. Vente, Nicole. Ayúdame a poner los platos, ¿sí? Ahorita vengo, voy a ir a guardarlo. Ay, amiga. ¿Y por qué no vas a buscar a Jesús? Porque, digo, o sea, a mí se me hace que mira. Oye, mi... No estás diciendo esas cosas de mi Jesús. Pensé que fue para el otro lado para darnos una vida mejor. No se me hace bien que estás hablando así de... Mira, él me lo prometió y yo le creo. Ay, amiga, por Dios, date cuenta. No sabes nada de Jesús, no te manda dinero, ni siquiera pregunta por Zahid. Pues sí, sí está raro. De hecho, pues he pensado en ir a buscarlo, pero no tengo dinero para el pasaje. Mira, apenas nos alcanza para comer a Zahid, a mí. Ah, mira, mi mamá conoce a una muchacha que paga re bien a la gente que le lava su ropa. Eso sí, ella vive en una casa muy pobre y nadie sabe de dónde saca el dinero para pagarle a la gente. Pero si quieres, te paso el contacto y ya tú checas. Oye, pues sí, pásamelo. Con ese dinero podría juntar para el pasaje. Y con eso podría... ¿Qué está pasando con Jesús? Sí, y si quieres te cuidas ahí para que no estés batallando tanto con él. ¡Ay, muchas gracias, amiga! ¡Dávete, mi amor! Yo voy a ir a buscar a tu papá. Lo voy a traer de vuelta. Ya es bien tarde. Ni siquiera sé si mi niño ya comió. Ni todavía me falta mucha ropa que doblar. Aguanta, Andrea. Todo es por tu niño. Oye, ¿te falta mucho? Es que tengo que dejar unos papeles porque nos vamos a ir a Estados Unidos. ¡Ay, mire qué padre! Yo también voy a... Oye, mija, ¿le puedes decir a tu papá que van a hacer 300 pesos por la docena de la ropa? No, no, que te quiera pagar. Está ahorrando para llevarme a Disney. ¿Cómo? Bueno, es que... ¡Amor, ya llegué! ¿Ya está la comida hecha? ¡Papi! ¡Ah, sí! ¿Andrea? Jesús, ¿qué estás haciendo aquí? Mi papá vive aquí. ¡No, no, no! ¿Qué, qué, qué? Amor, ¿tú conoces a Andrea? No, 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 mi amor, no la conozco. ¿Por qué no estás metiendo gente extraña aquí en la casa? Yo soy tu esposa. Me mentiste. Se suponía... Se suponía que te habías ido al otro lado. Nunca. Saliste de México. Yo todavía que pagué tu vuelo. Acompáñame acá, ahora te tengo que... ¡No, suéltame! Se suponía que estabas trabajando en los Estados Unidos para darnos una mejor vida a mí y a tu hijo. No te quiero volver a ver. Yo sola voy a sacar adelante a mi hijo. ¿Qué? Andrea, Andrea, mi amor, por favor. Mira, déjame regresar a la casa. Mira, te juro, por esta, que ahora que me vaya a Estados Unidos, se va a mandar todo. ¿Estuviste manteniendo dos familias al mismo tiempo? Todavía que saqué todos mis ahorros para que nos fuéramos. Es que, mi amor, si nos vamos ahí... ¡Uy, cállate! Quiero que me devuelvas mi dinero. Que te largues de esta casa. Es que, mi amor, ya pagué el pollero y sí nos va a cruzar. Además, yo renuncié a mi trabajo, mía. Lo dejé por ti y por nosotros. Mi amor, por favor, escúchame. Princesa hermosa. Princesa, por favor. Por favor. Natalia, mi amor, por favor, ándale, vámonos. El único que se va a ir de aquí eres tú. ¡Lárgate! Vete, ya no quiero que hagas llorar a mi mamá. Oye, ya, ya, ya está bien. No me hables así. Yo soy tu padre. Pues comportate como si fueras mi papá. Ya, ya, ya bien. Si no se quiere venir, pues yo me largo. Pues vamos a ver si con lo que acabas de hacer te dejan salir del país. Porque te voy a demandar para que pagues la manutención de Nicole. Y para que me devuelvas cada peso que me quitaste con engaño. Eres una mala mujer. ¡Ya! Pero vas a ver. Esto no se va a quedar así. Simi, Simi, no eres nadie. ¡Oye! ¡Seguitión! ¡Chamaco! No llores, mami. Si mi papá no te quiere, yo sí. Mi amor, me dieron el trabajo. Voy a ser gerente en la empresa. De ahora en adelante nuestras vidas van a cambiar. Así es. Valió la pena cada esfuerzo que hice por ti. Lamento haber escogido un mal padre como Jesús para mi hijo. Irresponsable y ausente. Pero no voy a permitir que le vuelva a faltar nada a mi hijo. Porque para eso me tiene a mí. Que voy a trabajar el doble para darle lo mejor a mi hijo. ¡No! Lo siento. Tieno. No. Tieno. Gracias.